¡Hola! Somos el equipo de las estancias lingüísticas del Instituto Francés. Soy Elisa y soy de Angers, pero estudiado en La Roche. Me llamo Valotan y he estudiado en Lyon, pero soy de Caen en Normandía. Soy Agnès, llevo más de 20 años en España y soy de origen provincial. Te asesoro por teléfono o por correo para ayudarte y orientarte en la elección de tu estancia. Si quieres, puedes concretar tu cita de manera presencial en el Instituto Francés o de manera online. Coordino las estancias lingüísticas desde el principio hasta el final.